¿Crees que la saludemos a Patricia? Porque estamos en comunicación con ella. Patricia, la verdad, te mandamos un abrazo, nos solidarizamos con vos. Es insólito lo que nos está contando Leo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, estoy. ¿Estás? Sí, estoy. Claro. Bastante defraudada. Claro. ¿Vos habías sospechado algo, Patricia? No sé, se lo habías comentado a tu pareja y él por ahí no quería hablar del tema. ¿Tenías alguna mínima sospecha? No, 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 para nada, no, no. Con respecto a la pareja, no, no, yo no tenía la más mínima sospecha. En realidad, ¿por qué pongo la cámara? Porque mis padres son personas muy adultas y mi papá es una persona enferma que a raíz de un ACV quedó totalmente inmovilizado. Entonces, nosotros tenemos en la casa de ellos enfermeras que van a cuidarlo. Ya esto hace como unos tres años. Entonces, la idea de la cámara se me ocurre para saber. Yo, con toda la vergüenza hoy, lo digo, que hablé con la chica porque yo pensé que era la enfermera. Mirá, claro. Bueno, es un giro total que se dio porque nunca me imaginé una cosa así. ¿Sabés qué pienso, Patricia? Lo importante es que tu pareja no sabía que había cámaras. Porque uno capaz se lo puede contar. Mirá, puse una cámara porque falta dinero, porque quiero ver cómo atienden a mis padres. Pero él no sabía eso. No, porque no habíamos tenido el tiempo de poder charlar de esto. Porque, bueno, yo lo había decidido. La única persona que sabíamos era mi mamá y yo. Y, bueno, dijimos, ponemos esto. Y no habíamos tenido el tiempo que yo a veces la vorágine del día, el trabajo y demás, no te da tiempo a explayarte en algunas cosas. Y, bueno, él pasó y no le había alcanzado a decir que lo había hecho. Y, bueno, a los dos días pasa esto. ¿Y qué pasó después, Patricia? O sea, a ver, después de que él se lleva el dinero, ¿vos pudiste hablar con él? ¿Él dijo algo? Directamente yo con él no hablé porque cuando yo vi esto, bueno, cuando pude reaccionar, decidí directamente actuar. Dije, en caliente no se podía actuar porque no íbamos a llegar a ningún punto. No había explicaciones algunas. Y tampoco las aceptaba. Así que directamente hablo con mi abogada y el lunes a primera hora erradiqué la denuncia en la fiscalía. Sí. Y automáticamente pedí una exclusión de domicilio y la prohibición de acercamiento. O sea que para evitar todo tipo de explicaciones innecesarias, porque la verdad que no aclares que oscurece. Claro. ¿Pero recuperaste lo que te robaron? No, 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 no se recuperó absolutamente nada. Esto fue, venía siendo de forma sistemática y a diario, no sé, pero nosotros veníamos, mi mamá era la que se daba cuenta, dice, me está faltando plata, me está faltando plata. Plata efectivo en peso, ¿no? Pero después nos dimos cuenta que el faltante era más grosso, porque el faltante era de sus ahorros en dólares. Claro. Entonces... Y Patricia, ¿sospechas qué hizo tu pareja con este dinero? Porque lo usaba para vivir, para comprar algo en particular. ¿Él trabaja? Él trabaja, sí, él trabaja, es jubilado y tiene su entrada. Pero en este dinero no tengo ni idea dónde fue a parar, porque yo nunca vi ningún movimiento de dinero extra. Claro. Ayudanos con esta imagen, porque tranquilamente podría haber robado también en algún momento, distraídos, que ustedes estaban en el interior de la casa, pero en esta imagen que lo capta esta cámara de seguridad, ¿por dónde ingresa? Que se ve como si hay una ventana en el fondo, ¿cómo es el momento? Una ventana, porque nosotros vivimos... Yo soy hija única y vivo en... Son dos casas distintas, pero en el fondo las casas se comunican. Y esa ventana da a mi propiedad. Ah, ok. Claro. Patricia, ¿y vos convivías con él? Sí. Sí, hace cuatro años que estábamos viviendo en pareja. Y la pregunta viene a cuento de saber cómo fueron esas horas del momento que vos le contaste a tu abogada y se produce finalmente la detención. Digo, debe haber sido... ¿Hubo diálogo? ¿Tuviste algún diálogo con él? ¿Fue muy tenso? No, no, no. Él se había ido a trabajar y estaba trabajando normalmente. Y bueno, yo hice todo y ya después de salir del trabajo ya no pudo volver a ingresar a la casa y no nos vimos nunca más. ¿Y él trató de comunicarse con alguno de ustedes de alguna forma, no? No, no, porque se le notificó que no podía tampoco... Había una prohibición de acercamiento y contacto. ¿Y el abogado de él, ya tiene un abogado? No tengo ni idea. No, todavía no tienen contacto con los abogados de ustedes. No, todavía no tenemos contacto. ¿Y a vos te faltó plata? ¿A vos particular? No, en este momento te puedo decir, no sé. Claro. Ahora tendrías que volarte a averiguar bien y revisar bien todo. No sé, no, no. En la casa creo que no. Era el manejo del dinero que había. Así que no hubo falta. Patricia, te mandamos un abrazo. La verdad, lamentamos un montón lo que te pasó. Y bueno, lo mejor que pudiste haber hecho es sacarte este hombre de encima. ¿Qué querés que te diga? Agradezcamos por eso, Patricia. Sí, sí. En este momento uno termina agradeciendo más allá de todo. Pero bueno, el dolor y la impotencia y el sentirse usada queda. Totalmente. El sabor amargo queda. Totalmente. Un abrazo grande, Patricia. Gracias. Otro para ustedes. Muchísimas gracias. Adiós.